Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestro cuerpo Amigos y amigas de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro programa Hoy mientras caminamos por las calles del barrio Anaimapu en la ciudad de Cipolletti Un tema que nos convoca urgentemente, que tiene que ver con una situación gravísima Que se desató en un popular barrio de esta ciudad, de esta provincia Para ser más correcto, que es Balsa de las Perlas Que es una de las historias colmitantes que hay La edificación con tanto esfuerzo de las familias trabajadoras Del pueblo rebelde de esta parte del mundo En un lugar que es realmente paradisíaco Como es la zona en la que está Balsa de las Perlas Atravesado por un sinfín de precariedades Familias que no se rinden Situaciones que tienen que ver con un desmanejo De la posición respecto a los servicios públicos El agua, el gas, el transporte Y en ese enjambre de necesidades Ese rescoldo permanente De reclamos frente a un Estado que se dedica a hacer negocios La naturaleza del Estado extractivista En esta parte del mundo Aparece esta tragedia De una violación y una anuencia De la policía respecto A la prevención Esta cuestión también del abandono A las adolescencias, a las infancias Una madre desesperada Gritos en la noche Reclamos de todas las personas Involucradas de toda la barriada Que empieza a juntarse Masticando bronca Enojándose Y la represión La respuesta que puede brindar Automáticamente el gobierno de Río Negro Es finalmente la represión Duró horas esa represión Y tuvo por principal objetivo No solamente escarmentar a la población Que estaba reclamando Sino también El Estado es un motorizador De los conflictos Un poco lo que habíamos hablado En el programa anterior Respecto a que Lo de Elías Garay Era parte de una práctica criminal Que el Estado de Río Negro Sostiene hacia los pueblos originarios En este caso A otro aniversario Desde lo de Rafael Nahuel Ahora reaparece también el Estado Como un motorizador De estos conflictos Sin ni siquiera tener en cuenta La situación de La desesperación De las familias De la mamá De quienes estaban auxiliando A esta adolescente Y por otro lado El reclamo justo Cuya variable Siempre tiene que ser la represión Nunca sentarse a dialogar Sino la represión Eso es lo que hoy nos convoca En esta primera parte De Cartago Todo este material Que ha compartido Gentilmente La web de comunicación Popular Al Pataco Que estuvo En esos momentos En la previa Y en los momentos En los que se desató Esta represión Acá en Balsa Las Perlas de Cipollet La mirada también Involucrada Con el 25N El día De lucha Contra las violencias Machistas En esta parte del mundo Todo eso nos convoca En esta apertura Hoy En nuestro Cartago Era algún accidente De tráfico Y bueno Nos acercamos Preguntamos Si estaban bien Si necesitaban ayuda Que había sucedido Y bueno Lamentablemente La nena Estaba toda golpeada Estaba toda llena de tierra Estaba toda lastimada Muy lastimada Muy lastimada Y bueno De ahí fue cuando La nena dijo Que la habían secuestrado Dos chicos En una moto Y que lamentablemente La habían abusado ¿Quiénes eran las personas Que estaban con la nena? Nosotros Nosotros recién cruzábamos Pero había otra gente O estaba sola Su mamá Que la estaba buscando Y un vecino Que auxilió a la mamá Ella ya estaba Con otras dos personas Cuando ustedes la encontraron Ah, la nena sí Ahí mismo Sí, ahí mismo Estaba el vecino En ese momento En el que la encontraron Y bueno ¿Y ahí qué pudieron hacer? Nosotros creímos Que era un accidente Pero bueno Cuando bajamos Y vimos que no Había pasado esa situación Buscamos a la policía Enseguida Yo vine y golpeé Muchas veces La puerta Y no salía nadie Y bueno Quise entrar Porque es una subcomisaría En teoría Deberíamos poder pasar Y estaba con llave La puerta Y no salía nadie Y yo miré para adentro Y estaba todo oscuro Como si no hubiera nadie Estaba todo apagado Y no se veía ninguna persona adentro Porque estaban las ventanas Las cortinas abiertas Nada Dejamos de insistir Y nos fuimos Cuando nos íbamos Porque pasó un tiempo Generoso Abrieron un poquito Nomás la puerta Y salió una señora policía Una chica policía Y bueno Nos preguntó Qué pasaba Qué necesitábamos Y ahí le relatamos Y le dijimos Están ahí nomás Dijeron bueno, bueno Y cerraron la puerta de nuevo Y se metieron adentro Nada No supimos qué hacer Íbamos a pedir ayuda En Neuquén Pero bueno Nos volvimos a ayudar a la señora Y al ratito salieron Y se acercaron A hablar con la mamá de la niña No es la manera En la que hablaron Y no hubo contención De parte de los oficiales En mi opinión Lo que yo escuché Que dijo ella y demás Falta mucha instrucción Información profesional ¿Ustedes han sido Contactados por la fiscalía En la investigación Para aportar algo? No No, dejé yo los datos Igual Yo me acerqué a la salita Con él luego Porque la mandaron así A la niña La policía la mandó Que la lleven a la salita Como puedan La niña no se podía mover Estaba en mal estado Y no mandaron No pidieron que venga la ambulancia Más allá de que esté cerca Y demás Nada La cargaron como pudieron En el auto Con todo el dolor Y la llevaron igual A la salita Nosotros nos acercamos A la salita Y estaba sola la mamá Con la nena ahí ¿A cuánto está la salita? Está como a cuántas cuadras Cuatro o cinco cuadras Tres cuadras Tres cuadras Nada más Así que ¿Lo atendieron? Sí Estaban dos enfermeras Con la niña Y nada Estaban esperando Que fuera la policía Hacia su presidente Y bueno Y yo dejé mis datos ahí Por si necesitaban ayuda Porque la señora Estaba sola en ese momento El vecino Ahora vecinos y vecinas La comunidad educativa De Balsa Las Perlas Reunido en asamblea Frente a la escuela Ante el aberrante hecho De violación De una estudiante Y Denuncian que la policía No actuó Cuando fueron a pedir ayuda Y reclamar Y denunciar De un estado De un estado Que nos pusieron De chicos De chicos En una reunión De escuela primaria Porque también tengo hijas En la escuela primaria Les dije Violencia de género Sí Yo la conozco De que era así Porque mi abuela Me contó Todo lo que sufría Con mi gran abuelo Que lo adoraron Mis tías Hasta cuando ya Me la enfrenté Trece años Y cuando se murió el viejo Me alegré ¿Sabés qué? Porque mi abuela La pasó horrible Y si le pongo a contar Todo lo que le pasó Mi abuela va a decir No, no puede ser Sí, sí puede ser ¿Sí? Así que manténganse en unidos Háganse en escuchar No somos Somos únicamente Básen las pruebas Para las votaciones Seamos fuertes Por favor Pero acuérdense Cadena de irresponsables Irresponsables Porque durante años No han movido El traste Y no voy a decir Más nada ¿Sí? Así que Les agradezco a todos Por estar Por comprometerse Porque hay que dar la cara Cueste lo que nos cueste ¿Sí? Yo he dado la cara En jardín En primaria Y en secundaria Y no les caigo Muy bonito a varios Pero no importa No importa Lo que pasó ayer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, venimos desde Neuquén A apoyar a toda Balsa a las perras Porque en esta ciudad Vive mi hija Porque en esta ciudad También viví yo Y la verdad que Me conmueve Soy una luchadora Que lucha todos los días Contra el abuso sexual infantil El viernes 19 de noviembre Fue el día En contra del abuso sexual infantil Y también tuvimos Una sentencia en Neuquén Donde todos Nos unimos Donde al violador Y a la violadora Se le dio 25 años Al violador Y 23 A la violadora Cuando nosotros Pedimos caderno Perpetuo Para esta gente Yo les vengo a decir Papá, mamá, familia Los niños Las niñas no se tocan Los niños se deben cuidar Los niños se deben estar presos Deben tener cadena perpetua Debemos cuidar a nuestros hijos Y debemos decirles Que nadie nos tiene que tocar Por eso yo hoy estoy acá Desde Neuquén Apoyando a Río Negro Porque soy de Catría En Río Negro Más allá que estoy En Catría En Neuquén Vengo a apoyar Balsa a las perras Porque lo vi abandonado Cuando viví acá Y sigue abandonado Y sigue igual Y la policía No hace nada ¡Nada! Que hay en este mapa Debemos decirle al gobierno De la provincia De Río Negro Que debe escuchar Abanda las perras Basta las perras Son las 21 horas De este jueves 25 de noviembre Y en Balsa a las perras Continúa la brutal represión De la policía Quien ataca a jóvenes Chicos y chicas Que se manifestaban Frente a la comisaría Estamos cerca del puente Que divide la ciudad De Neuquén Con Balsa a las perras Río Negro Jóvenes que se defienden Como pueden Con piedras Frente al ataque De policías especiales Que tiran Con balas de goma Y piedras también Colectivo Alpataco Custiendo Esta pueblada Que se desarrolló hoy En Balsa a las perlas Como pueden ver Quien ataca a las perlas Que se desarrolló hoy Que se desarrolló hoy Qué se desarrolló hoy Y unidos Que se desarrolló hoy Y unidos Que se desarrolló hoy Que se desarrolló hoy La cuesta Frente a las perlas En Balsa Son las 23 horas en la localidad de Balsa Las Perlas, Río Negro. La policía sigue reprimiendo a las vecinas y a los vecinos, a los jóvenes que se encuentran protestando por la situación vivida con un estudiante que fue violada y que no pudieron contar con la ayuda policial. Esto generó durante la tarde que miles de vecinos se manifestaran frente a la comisaría. Son las 23 horas, esta es la situación en Balsa Las Perlas, vecinos y vecinas siguen resistiendo como pueden el ataque de la policía, grupos especiales que tiran balas de goma y se encuentran atrincherados ahí frente a la comisaría. Frente al puente se ven barricadas que han armado y tratan de resistir este embate de la policía. Se han acercado jóvenes, vecinos de diferentes lugares. Acá una compañera que se acercó de Cipolletti, del barrio Obrero, nos va a comentar cuál es la situación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y la verdad que sigue tensa la situación. En principio nos informaron que la niña estaba acá en el destacamento de Balsa. Balsa y la verdad que llegamos, era una balacera, muchos tiros, mucha represión. Hay muchos niños heridos, los chicos que salieron hoy fueron los compañeritos de la niña abusada anoche. Y la verdad que en Balsa han venido pasando un montón de situaciones hace un montón de años. Como que explota todo hoy. Como que esto fue como la gota que rebalsó el vaso para los vecinos de Balsa Las Perlas. Se han mancado tantas cosas en medio de situaciones muy difíciles, viviendo tan lejos de todo. Y bueno, hoy se armó una pueblada, a mi criterio, acá en Balsa Las Perlas, porque están todos los vecinos. Giran miles de vecinos a la tarde, sí. Y hoy siguen estando, porque siguen estando acá, esperando que venga el Estado y se haga cargo de este problema. Porque es un problema que el Estado debería haber resuelto hace rato. O sea, no es solamente lo que pasó con la niña, sino que se agrava con un montón de otras situaciones que venían padeciendo los vecinos. Y que venían denunciando hace un montón de años. Lo de la nena fue tremendo para nosotros. Hoy es 25 de noviembre, salimos todas las mujeres en todo el mundo a luchar contra la violencia hacia las mujeres. Y nos encontramos con una niña de 14 años violada a 50 metros del destacamento policial. Tremendamente trágico para la niña y para los pobladores de la ciudad, de la localidad. Entonces, es lógica su bronca, es su odio, es su rabia, es entendible. Nosotros estamos acá en solidaridad con otros compañeros que vinimos de distintas organizaciones al enterarnos del avance represivo que había en el lugar. ¿Qué puede pasar durante?